Hola, ¿qué tal? Estamos en el video 11, IF03, donde iniciaremos la solución de algunos de los ejercicios que tenemos en el archivo IF07, que se refiere a ejercicios de IF. Bien, vamos a iniciar con la solución del primer problema, que es el de las bicicletas. Solución al problema de las bicicletas. Para iniciar, comprendamos bien el problema. Una tienda que maneja cinco artículos diferentes, le ha pedido elaborar un algoritmo para estimar el cálculo de sus ventas. Los artículos que maneja son bicicletas, que cuestan 1.200 pesos, llantas que cuestan 250, frenos 150, marcos para bicicleta 600 pesos y asientos para bicicleta 200 pesos. Su algoritmo debe solicitar la cantidad de cada uno de los artículos a vender y estimar el precio total de la venta bajo las siguientes observaciones. Si la venta es menor que 1.000 pesos, el total de la venta será cobrado total, es decir, el descuento será cero. Si la venta está entre 1.001 pesos y 3.000, incluyendo los límites, se hará un 10% de descuento. Si la venta está entre 3.001 y 6.000, se hará un 15% de descuento. Y si la venta es de 6.001 pesos en adelante, se hará un 20% de descuento. Su programa deberá dar como salida la venta total, el descuento a aplicar en porcentaje, el equivalente de ese descuento, pero ahora en pesos, y la venta menos el descuento, que será el importe total a cobrar al cliente. Observe cómo el mismo problema ya me da un indicio de la solución. Solicitar la cantidad de cada uno de los artículos a vender, quiere decir que yo tendré como entradas la cantidad de cada uno de los artículos. Y como salida, la venta total, el descuento en porcentaje, el descuento en pesos, y la venta menos descuento para dar una venta neta. Veámoslo por partes. Entradas. Cantidad de bicicletas que almacenaré en la variable bici. Y así, llantas, frenos, marcos de bicicleta y asientos. Aquí ya tengo identificados los datos de entrada. Ahora, los elementos de salida. La venta total, el descuento en porcentaje, el descuento en pesos, y la venta neta. Observe cómo ya tengo incluso definidas las variables que voy a utilizar para recibir mis entradas de datos, y para generar mis salidas de datos. Ahora, mi siguiente paso deberá ser cómo paso de estas entradas a calcular estos valores para poderlos mostrar de salida. Es decir, mi siguiente paso es determinar el proceso que me llevará de estas entradas a estas salidas. Primero, determinaremos la venta total, que me sirve como base para otros cálculos. La venta total estará determinada por la cantidad de bicicletas, por su precio, que es 1200 pesos, lo sumo a la cantidad de llantas por 250, lo sumo a la cantidad de frenos por 150, lo sumo a la cantidad de marcos por 600 pesos, y lo sumo a la cantidad de asientos por 200 pesos. Toda esta suma me va a dar como resultado la venta total. Ya que tengo la venta total, puedo determinar el porcentaje. Si la venta total es menor que 1000, el descuento en porcentaje será 0. Si la venta total es mayor o igual que 1000 y menor que 3000, el descuento será 10. Si la venta total es mayor o igual que 3000 y menor o igual que 6000, el descuento en porcentaje será 15. Y si la venta total es mayor o igual que 6000, el descuento en porcentaje será un 20%. Ya con esta información tengo determinada la venta total y con esta cascada de preguntas de IF tengo determinado el descuento en porcentaje. Ya con el porcentaje de descuento puedo calcular el descuento en pesos. La venta total por el descuento en porcentaje entre 100. Esto me dará el descuento equivalente en pesos. Por último, la venta neta será la venta total que ya tengo calculada, menos el descuento en pesos que acabo de calcular. Si se fijan con esto ya tengo venta total, descuento en porcentaje, descuento en pesos y venta neta. Ya tengo definido mi procedimiento para llegar de las entradas a las salidas que me piden. Ahora pongámoslo en una forma de algoritmo para que sea un poco más entendible por la computadora. En este caso mi algoritmo dice, los primeros pasos son solicitar cantidad de cada artículo, bicicletas, llantas, frenos, marcos, asientos, que guardaré en estas variables. Posteriormente calculo mi venta total. Es la misma fórmula que planteamos en el procedimiento. Determinar si el porcentaje de descuento existe o no va a haber, eso dependerá de la venta total. Repito mis preguntas para determinar el descuento en porcentaje. Son las mismas preguntas que determiné en el procedimiento. Después calculo mi descuento en pesos. Observe cómo simplemente estoy tomando las fórmulas que definí en el proceso del procedimiento. Y la venta neta. Ya con estos cálculos lo único que me falta es desplegar los resultados deseados, que son venta total en la variable bta tot, descuento en porcentaje en la variable dto por, descuento en pesos en la variable dto pesos, y venta neta en la variable venta neta. Aquí hay un pequeño error, por favor, ténganlo en cuenta. Es bta neta, es esta variable. Ya con este algoritmo planteado, podemos pasar a codificar nuestro programa. Vamos a hacerlo. Pongamos a funcionar la solución de las bicicletas. Bien, entramos al lenguaje C y definimos un archivo nuevo. Vamos a definir las variables. La variable donde leo bicicletas. La variable donde voy a leer cantidad de llantas. Cantidad de frenos. Cantidad de marcos. Y cantidad de asientos. Además, donde voy a calcular la venta total, el descuento en porcentaje, el descuento en pesos, y la venta neta. Punto y coma. No olvide colocar el punto y coma cuando termine de definir sus variables. Vean qué fácil es. En este momento ya no tengo que estar viendo qué variables voy a usar, qué nombres voy a usar. Simplemente ya estoy tomando como base el algoritmo de solución que yo planteé aquí. Vamos a seguir. Ahora, solicitar cantidad de cada artículo. Bien, hagámoslo. Recuerde que las instrucciones van dentro de la función main. Se trata de un valor entero, por eso lo represento con un porciento de. Y se va a almacenar en la variable bici. La cantidad de bicicletas. Ahora, la cantidad de frenos. No olvide cambiar la variable. Ya leemos la cantidad de frenos. Cantidad de marcos. Cantidad de asientos. Cantidad de asientos. Y me faltó la cantidad de llantas que vamos a insertar aquí. Puede ir donde sea. En el momento de leer no importa. Simplemente lo estoy haciendo para que conserve el mismo orden del problema. Bien, bicicletas lo leo en bici. Llantas lo leo en yam. Frenos lo leo en fren. Marcos lo leo en marc. Y asientos lo leo en asie. Muy bien. Con esto ya he leído todas mis variables. Vamos a ver nuestro algoritmo que indica. Ahora vamos a calcular la venta total. Observe como ya está tan resuelto el problema. Que incluso puedo copiar y pegar algunas fórmulas. Bicicletas por 1200. Más llantas por 250. Más frenos por 150. Más marcos por 600. Más asientos por 200. Listo. Ya tengo calculada la venta total. Ahora, debo determinar el descuento en porcentaje. Vamos a ver nuestro algoritmo. Dice que si la venta total es menor que mil. El descuento en porcentaje es en cero. Si la venta total es menor que mil. El descuento en porcentaje es igual a cero. Perfecto. Siguiente. Si la venta total es mayor o igual que mil. Y menor que tres mil. Si la venta total es mayor o igual que mil. Y recuerde como se representa un i en cero. Y la venta total es menor que tres mil. Vea como en este caso cada pregunta está dentro de un paréntesis. Una pregunta dentro de un paréntesis. Y después toda la condición, toda mi expresión, también está entre paréntesis. Esto lo que hace es que me devuelva un solo resultado de verdadero o falso. Recuerde las tablas de verdad y el planteamiento de verdadero o falso. Bien, si la venta total es mayor o igual que mil. Y la venta total es menor que tres mil. Entonces el descuento en porcentaje va a ser igual al diez por ciento. A diez. Estos espacios en blanco no son necesarios. Yo lo dejo solo para poder visualizar mejor. Pero no es necesario. Por último, si la venta es mayor o igual que seis mil. Entonces el descuento en porcentaje será igual a veinte. Con estas preguntas ya tengo determinado el descuento en porcentaje. Ahora veamos nuestro algoritmo. Ahora hay que determinar el descuento en pesos. Bien. Descuento en pesos va a ser igual a la venta neta por el descuento en porcentaje entre cien. Agregamos el punto y coma. Listo. La venta neta será igual a la venta total menos el descuento en pesos. Lo traemos. Agregamos nuestro punto y coma. Y al parecer ya tengo todos los resultados. Efectivamente ya tengo todos los resultados. Lo que me falta es desplegarlos para que pueda verlos el usuario. Veamos. Vamos a desplegarlos. Primero vamos a poner una línea de líneas que separe simplemente la parte de donde estoy pidiendo los valores de la parte de donde voy a desplegar resultados. Solo es una cuestión de vista. Ahora sí. La venta total es. Voy a mostrar un entero. Su representación es por ciento de. Quiero que salte una línea. Y la variable que va a mostrar es venta total. Lo que sigue es descuento en porcentaje. El descuento en porcentaje es. De igual forma y se entera. Salta la línea. Pero aquí la variable sería. Descuento en porcentaje. El descuento en pesos. Es. Descuento en pesos. Fíjense cómo voy reemplazando mi letrero y mi variable. Por último la ventaneta. La pongo en mayúsculas para resaltarlo un poco. Y en este caso sería. La ventaneta. Hacemos una pausa. Y parece que está listo nuestro programa. Vamos a guardarlo. Con el nombre de bicicletas. Y vamos a ejecutarlo. Primero vamos a ver si no tiene errores. Si. Tenemos aquí un error. Efectivamente. La variable venta. Solita no existe. Es o ventaneta o venta total. En este caso es venta total. Porque estoy determinando el descuento. Agregamos lo que nos faltó. Que fue venta total. Y parece que ya funciona. Bien. Vamos a ver. Si yo llevara. Un artículo de cada uno. Tendría. 1200 más 250. 1450. 150 más 150 mil 600. Más 600. 2 mil 200. Más 200. 2 mil 400. 2 mil 400. Me colocaría en este rango. Lo que quiere decir. Que tendría un 10 por ciento de descuento. Si mi venta total es 2 mil 400. Mi descuento en porcentaje es 10 por ciento. Mi descuento en pesos sería. 240 pesos. Por lo tanto. Mi venta neta sería. 2 mil 160 pesos. Vamos a ver si es cierto. Llevando uno de cada uno. Exacto. 2 mil 400. 10. 240. 2 mil 160. Esta línea. Solo la puse para dividir. La parte de entrada. De la parte de salida. Es esta línea. Observe como nuestro programa. Ya funciona. Lo invito a que haga más pruebas. Pruebe con diferentes valores. Diferentes rangos. Para que se dé cuenta. De que nuestro problema. Está resuelto. Bien. Con esto hemos terminado. La solución. Del problema. De las bicicletas. En el siguiente video. Resolveremos. El problema. De los números. Gracias. Y hasta el próximo video. De los números. En el próximo video. Gracias.